Bueno, a alguien que hay que felicitar también es a una madre de Jaya Lía que dio a luz a su bebé con ayuda de los bomberos de Jaya Lía. El padre cuenta que ella como que rompe la fuente en la casa y él se da cuenta que no iba a dar tiempo de llegar al hospital. Parece como que ella estaba, se veía, ¿no? Que el bebé ya venía. Y llamaron a los bomberos y dio a luz con los bomberos. Por suerte todo salió bien, el niño es varón y ya de ahí luego la llevaron al hospital y todos lo pudieron atender. Seis padres tiene la niña. Padrinos. Seis padrinos y bomberos además, mi amor. Así que nunca vas a estar mejor protegido. Pero las cosas de este país es para que tú veas la preparación de las profesiones, señores, y de las personas de verdad que están ahí en los primeros auxilios como están preparados hasta para ayudar a una mujer a dar a luz. Así que nada, estamos en el mejor país del mundo y ya usted sabe, usted puede dar a luz, lo mismo con un bombero. Ay, te imaginas. Y con un policía también. Ay, te imaginas. Sería, bueno, sería ideal empatarte con un policía o un bombero. Y ahí mismo en la casa. Todo no se puede querer. Bueno, mi amor, estamos suponiendo una suposición. Un poliamor, como diría mi amigo, dura. ¿Entiendes? Para que tú me entiendas lo que te estoy diciendo. Y mira, no sé hasta dónde vamos a llegar, Dani, con este tema de la inteligencia artificial, mi vida. Ahora ha salido a relucir que hay unos supuestos lentes, unos espajuelos, unos glasses, como quieran decirles ustedes, señores, que esto te va a permitir, estos lentes con inteligencia artificial, te va a permitir darte cuenta, o sea, hasta cierto punto le va a dar superpoderes a los seres humanos para darte cuenta si alguien te está mintiendo o si en realidad se siente atraído por ti. Es como van a haber divorcios. No, 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 divorcios y las mentiras van a ser, vaya, no sé qué va a pasar. Esto cada vez es más preocupante, la verdad, el tema de la inteligencia artificial, a no ser que estos lentes le pongan un valor de 3 millones de dólares, que solo se lo pueda comprar Taylor Swift. Igual va a ser un problema. Pero, ¿qué harías tú con estos lentes? Yo no sé, yo no sé qué haría, yo creo que no me los pongo. No, yo creo que yo ni me los compro. No. Yo ni me los compro. Es preferible no enterarte, porque además, si te das cuenta de todo el que te dice mentira, es excepción. Y ya en estos tiempos que estamos viviendo, las mentiras han llegado a un punto que se repiten tanto que las propias personas que dicen la mentira se lo creen, se lo creen y ya tú dices, ok, empezando por los filtros, por ejemplo, hay personas que abusan tanto de los filtros que ya dicen, ah, así soy yo. No, mi hermana, tú estás acostumbrada a usar el filtro, ok, no tengo nada en contra de usar los filtros, yo uso filtros, todo el mundo usa filtros, pero tampoco abusar, todo en extremo es malo. Yo creo que esto de la inteligencia artificial es un tema que viene un poco preocupante. Sí, bueno, algo que viene preocupante también es el tema entre MyD, Sadie la niña, la recalcación. La recalcación. De Seria Cruz, o sea, esto está que Vicky se extiende. Entonces, MyD estuvo haciendo un vivo en sus historias, vale, recalcó que MyD va a estar acá el miércoles, va a dar su punto y vamos a saber un poquitico más detrás de todo esto, pero básicamente ya hizo un live en su Instagram explicando que una canción de Sadie la niña que se llamaba Kimbara, como la canción de Celia Cruz, la tumbaron del canal de YouTube de Sadie porque en esta ella usaba un pedazo de una directa que había hecho MyD retando a Sadie y ella puso el derecho de autor y le pusieron un claim al canal de YouTube de Sadie y le quitaron la canción. La canción ya está, o sea, le quitaron el pedazo parece de la voz de MyD y ya la canción está nuevamente. Pero esto, como les digo, Picky se extiende. Les voy a estar leyendo un poquito porque ya salieron, o sea, les voy a leer la declaración oficial del patrimonio de Celia Cruz. Estuvieron posteando esto en sus redes que dice, el patrimonio de Celia Cruz respeta a todos los artistas que quieran utilizar a Celia Cruz como patrón de referencia o inspiración y al mismo tiempo es nuestro deber proteger su legado y propiedad intelectual. Dígase imagen, voz y o cualquier reproducción de ambas con inteligencia artificial, condenando el uso de las mismas sin previa y expresa autorización. Tal acción es castigable bajo el título 17 del Código Penal de los Estados Unidos y como tal debe acatarse. Luego de que hicieran estas declaraciones, también dejaron saber que van a tomar acciones legales en contra de los polémicos homenajes a Celia. Estamos tomando acciones legales, no anunciaré contra quién, ya que eso lo están manejando los abogados, pero creo que la gente lo puede imaginar. O sea, aquí se va a entender un poco por dónde viene la cosa. Hay que hacer esto para que la gente respete y para que aprendan sobre los procesos y protocolos que se deben cumplir para utilizar el patrimonio o el nombre de un artista. En lo personal, los dimes y diretes no me interesan en lo absoluto. Nunca me he envuelto en eso, pero ya la falta de respeto fue mucha. Mira, yo te voy a decir algo. Esto no es la primera vez que se hacen canciones homenajes, ¿ok? Yo te voy a hablar desde el punto de vista que yo lo estoy analizando, pero ya como que creo que se está abusando un poco de eso. Ya el hecho de utilizar la voz de otra persona en una canción tuya, vayan, no sé, ustedes más adelante me sabrán decir si esto es algo que se puede hacer, pero es como que ahora yo esté haciendo un contenido o esté haciendo algo que es propio mío y utilice algo que tal vez me dijiste tú o en una directa tuya, algo que saqué de un contenido propio que creaste tú en tus plataformas. Entonces hay que ver hasta qué punto. Esto, familia, no se pueden perder el live del miércoles porque MyD va a estar aquí con nosotros, ustedes saben que MyD es bien sincera, bien directa y nos va a estar contando absolutamente todo, pero oye que no sale MyD de una para entrar en otra. Esto de las polémicas en las redes sociales no tiene fin, señores. Cuando uno piensa que se están calmando las aguas, sale. Oye, ya yo no quiero abrir el internet. Cada vez que abro el internet sale alguien nuevo casi mierda abeja como nos pasó ahorita que no sabíamos ni quién era mierda abeja. Entonces cada día, cada día como que se revuelven más las cosas y siempre, no sé si te pasa Dani, que terminen en el mismo punto. O sea, uno dice, ok, fulanita le tiró menganita, tatatatata y luego vuelve pa y le tira a la primera persona con la que iniciamos. Qué complicado, ustedes nos están haciendo este trabajo de mesa, señores, pero no importa. Para eso estamos nosotros aquí para ser comunicadoras y llevarles a ustedes todas las noticias y por supuesto debatir también desde nuestro punto de vista. Por eso es que mira, hay que relajarse. Sí, hay que relajarse porque además de que tuvimos un fin de semana no tan calmado, esto de las polémicas nos tiene también un poco entre la espada y la pared. Por eso yo siempre ando con mi masajeador BS Power. Yo se lo digo y lo repito y no me canso de repetírselo porque ustedes dicen, ay, está con la maquinita y la bobería y la maquinita. No, yo sigue ando con mi maquinita. Hasta en el carro la tengo, mi amor, porque esto... No quiere ni traerla para acá porque tiene miedo que yo se la robo. Y ya tengo dos. Tengo esta y tengo el masajeador de la espalda, familia. Va a aparecer en pantalla un número de teléfono al que usted puede llamar ahora mismo. Comienza ese conteo regresivo de 15 minutos. Va a llamar al 305-290-2061 o va a escanear el QR code que aparece en pantalla. Cuando usted llame va a decir que viene de parte de las muchachas de Miami Talk para que se lleven todos los descuentos exclusivos que tienen ahora mismo, sobre todo por el 4 de julio. Así que corran que tienen super combo solo para ustedes. Entonces, no solo tenemos los masajeadores, tenemos también las bandas de resistencia y nuestro producto estrella, Dani, que es la plataforma vibratoria VX Power. Cuéntame un poquito de esta plataforma. Mira, te va a ayudar con la apariencia de la piel. Te va a ayudar a bajar de peso, a tonificar los músculos, a eliminar la celulitis. Es buenísimo para la circulación. Y con solamente 10 minutos encima de la plataforma vibratoria, vas a estar sustituyendo una hora de gimnasio. Tiene más de 200 posiciones y garantía de volvido. Además, te cabe en donde sea. Usted se lo puede llevar en su jet privado, en su barco, en su transportation, en su moto eléctrica, en donde sea. Usted puede montar su VX Power. Familia, ¿tienes 10 minutos? Siempre. Todos tenemos 10 minutos para hacer VX Power. Nos vamos a comerciales y regresamos con un segmento nuevo de pelota que nos encanta. Ya regresamos con ustedes. Me encanta comenzar mi día dándome un buen masaje. Incluso los días que no voy al gimnasio, tengo todo lo que necesito en casa para trabajar mi cuerpo. Hoy tengo muchas cosas que hacer y casi no tengo tiempo. Pero con VX Power en 10 minutos me alcanza perfectamente. Mi plataforma vibratoria es fácil de guardar y con ella tengo el resultado que necesito. Solo en 10 minutos quemo calorías, celulitis y fortalezco mis glúteos. Ordena el combo VX Power y moldea tu figura. Además, te regalamos un set de 5 bandas de resistencia. Haz clic. Me encanta comenzar mi día dándome un buen masaje. Incluso los días que no voy al gimnasio, tengo todo lo que necesito en casa para trabajar mi cuerpo. Hoy tengo muchas cosas que hacer y casi no tengo tiempo. Pero con VX Power en 10 minutos me alcanza perfectamente. Mi plataforma vibratoria es fácil de guardar y con ella tengo el resultado que necesito. Solo en 10 minutos quemo calorías, celulitis y fortalezco mis glúteos. Ordena el combo VX Power y moldea tu figura. Además, te regalamos un set de 5 bandas de resistencia. Haz clic. Me encanta comenzar mi día dándome un buen masaje. Eso, ya estamos de regreso familia. Llamen ya, no pierdan tiempo. Que quedan ya de esos 15 minutos les quedan como 10. Así que corran. El mejor regalo que usted va a hacer este 4 de julio. Porque todos los días feriados hay que regalar. Claro. Ok. Nada de que no, porque si es feriado, no, no, no. El día de feriado es día de festejo, es día de regalo. Y los regalos, por supuesto, de los hombres para las mujeres. Y algunas veces de las mujeres para los hombres. Así que, señores, llame a 305-290-2061. ¡Oh! 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 ¡Oh!